Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En estos momentos le invitamos a estudiar la lección de la Escuela Sabática con el capellán y evangelista Joel Medina. En el día domingo encontramos el título El Libre Albedrío y la Libertad de Elección. Recuerde, diariamente tomamos la libertad de elegir lo que nosotros queremos ser en nuestra vida y también cómo llevar nuestra vida. La pregunta que encontramos allí dice, lee Efesios 1, del 1 al 4, Tito 1, 1 y 2 y Segunda de Timoteo 1, 8 y 9. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre ser escogidos por Dios y cuándo fuimos escogidos? Bien, la primera cita bíblica que encontramos allí es Efesios 1, del 1 al 4. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y inmediatamente vemos aquí la respuesta, ¿verdad? Él nos ha elegido para que usted y yo seamos santos, para que usted y yo encontremos la salvación y la vida eterna desde el principio. Esa es una elección de parte de Dios. Cuando Dios lo creó a usted, Dios lo creó a usted para que usted entrara al cielo, para que usted fuese salvo. Ahora, el hecho de que Él nos tome en cuenta para ser salvos, no quiere decir que usted y yo, al tener la libertad de elegir o de escoger nuestro propio camino, no nos alejemos en este caso del camino. Por eso es muy importante que entendamos, cuando Dios nos ha creado, Él nos ha creado para que entremos al cielo. Pero, a través del transcurso de la vida, Él nos da la libertad de que usted elija. Un ejemplo nada más. En muchas ocasiones, el padre le dice al hijo, yo me gustaría que estudiaras para médico o para abogado o alguna profesión buena y grande, ¿verdad? Pero, ¿sabe? El padre puede tomar esa decisión de encaminar al hijo, ¿verdad? Para una buena oportunidad en la vida, en cuestiones de carrera, por cierto. Y vamos a hablar un poquito más de eso al respecto, un poco más adelante, en esta semana. Pero, a donde vamos con todo esto, es lo siguiente. El padre puede recomendarle al hijo, o incluso, incluso, ¿sabe? Hasta pagarle los estudios de una carrera. Pero, si el hijo, al final de cuentas, decide no hacer nada, es totalmente una decisión del hijo, no del padre, lo que el hijo quiera hacer. Y también lo que quiera hacer en su vida, en este caso. Muchas veces le inculca al hijo una carrera, pero, al final de cuentas, el hijo decide ser un cantante, por ejemplo. O una profesión que no es tan importante como el padre esperaba o deseaba para su hijo, ¿cierto? Bueno, decisiones de cada quien. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos da a nosotros la elección de elegir. Si vamos a entrar en la vida eterna o, bien, vamos a decidir irnos por nuestro propio camino. La elección es 100% de nosotros. Usted y yo decidimos a dónde vamos a llegar. Tito 1, 1 y 2 dice, Así es. Así es. Hemos sido llamados para cumplir un propósito en el propósito de Cristo Jesús, en la salvación eterna, la vida eterna. Él nos ha llamado para ser salvos y para llevar el mensaje para que alguien más también se salve por ese mensaje o por ese evangelio. La respuesta que aparece allí, en la primera pregunta del domingo, de un servidor dice, Antes de nacer, Dios nos escogió para ser salvos. Pero, como ya dijimos, la decisión es muy individual si queremos entrar al cielo o no. Dios te invita. Dios extiende, en este caso, la oportunidad para que tú y yo podamos entrar. Pero es nuestra decisión. En la segunda pregunta que aparece allí en el domingo, dice, ¿Qué enseña Mateo 22, 35 a 37 sobre el libre albedrío? Bien, dice la architécnica así, Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es nuestra decisión obedecer y amar a Dios en la respuesta de un servidor. Sin duda alguna, Jesús le dijo a este intérprete de la ley, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Recuerde que el amor y también, en este caso, la acción. Recuerde que el amor es un verbo, es una acción. Entonces, si usted tiene la oportunidad de amar, es su elección. Amar a Dios es una elección muy propia de cada individuo, de cada ser humano. Y por eso usted hoy decide amar a Dios o abstenerse de amar a Dios. De ir por el camino de Dios o ir por un camino propio. De estudiar la palabra de Dios o solamente leer el periódico o cualquier revista del mundo. Escuchar música cristiana o escuchar música del mundo. Mirar una programación en la televisión apropiadamente cristiana o mirar programación del mundo. Igualmente en su celular o en su computadora. Usted puede elegir entrar al internet y mirar, en este caso, cualquier tipo de internet o cualquier tipo de página que vaya en desacuerdo con el principio divino, con el principio bíblico. O bien, usted puede entrar al internet y también estudiar la lección en la escuela sabática. Usted puede estudiar algunos estudios bíblicos o incluso la palabra de Dios. Una vez más, elección muy propia de cada quien. Y esa es la libertad de elección, precisamente, el libre albedrío. Dios nos lo dio para que usted y yo podamos, en este caso, tomar esa decisión por nuestra propia cuenta, ¿sabe? Porque a través del libre albedrío es donde se mirará el juicio de Dios. Dios es un Dios justo. Y si usted elige perderse en este caso o yo elijo perderme en este caso, entonces Dios no puede ser tomado responsable por la elección mía. Cuando venga la destrucción hacia mi persona por yo haberme apartado o, en este caso, no haber elegido estar bien con Dios, entonces Dios será exonerado de toda culpa. Y al recibir yo la muerte, miraré que en los juicios de Dios, Él es justo. ¿Sabe? Muchas personas piensan que el hecho de que Dios mate es un Dios injusto. El hecho de que Dios no salve a todo mundo es un Dios injusto. Bueno, aquí hay un problema fuerte. Porque si usted analiza, incluso en la muerte, hablando de la muerte eterna después de los mil años, ahí vemos incluso el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Imagínese como muchas personas piensan que el ser humano, una vez que entra al infierno, se quede sufriendo por los siglos de los siglos y por toda la eternidad, quemándose, quemándose y sufriendo y llorando y, en este caso, gritando de dolor por toda la eternidad. ¿No cree usted que eso sería una injusticia? Sin embargo, Dios, en su magna sabiduría, puso el fin a la muerte. ¿Y para qué? Para que la persona, precisamente, no esté sufriendo durante toda su vida, o, digamos, eternamente, por así decirlo mejor, después del milenio, en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios quiere desarrollar completamente el pecado. Así es que dentro del parámetro de la misma muerte eterna, vemos el amor de Dios y el juicio justo de nuestro Padre Celestial. Qué bueno saber que, digamos, una persona que no quiso aceptar por su propia elección la salvación de parte de Dios, que será destruido y solamente ahí quedará. Al final de cuentas, al pasar la eternidad, ni siquiera habrá rastros de esa persona y tampoco habrá memoria de esa persona. Ya estamos hablando de eternidad. Sin embargo, una vez más, la elección hoy es nuestra. ¿Quieres ser destruido eternamente o quieres gozar con tu Salvador, con tu Creador, por toda la eternidad? Tú tienes la elección de elegir. El libro de vidrio, recuerda, está en tus manos, está en tu corazón. Que Dios te bendiga. Esperamos verte en el cielo.